Hola a todos. Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural, para el desarrollo de una vida mejor y de calidad. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. Cuidar nuestra piel es de gran importancia para nuestra salud, ya que nos ayuda protegiendo órganos vitales, y mucha gente se olvida de esto. El aloe vera y el aceite de coco son ingredientes populares en las lociones comerciales y en remedios naturales que puedes hacer en tu casa. Ambos tienen diferentes beneficios para la salud, pero ¿qué pasa si los llegamos a juntar, qué tipos de beneficios nuevos resultaran de esta combinación? El aloe vera es una planta muy rica, sus hojas tienen grandes cantidades de agua, mientras que el aceite de coco es aceite puro, y todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. El aloe vera ayuda a ocultar las cicatrices y manchas de la piel, combate las erupciones cutáneas, reduce la irritación e hidrata la piel, por otra parte el aceite de coco, combate el deterioro de la piel por causa de la psoriasis o dermatitis, previene del envejecimiento prematuro de la piel y mantiene nuestra piel hidratada y suave. Remedio natural casero para cuidar la piel. ¿Qué ingredientes necesitamos? Aceite de coco. Aloe vera, cristal. Preparación y uso. Para empezar debes pelar la penca y sacar el cristal, no queremos lo viscoso del aloe vera. Ya que lo tengas, en un envase, agregas el cristal de aloe vera y el aceite de coco. Es tu decisión si mezclarlos ahí o en una licuadora. Para usarla solo tienes que aplicarla directamente sobre la piel, será tu nueva crema corporal o facial. Acelera el proceso de cicatrización, y reduce las marcas que dejan las heridas. La misma será capaz de combatir los hongos, tratar las quemaduras, reducir el dolor y la inflamación. Comparte con tus familiares, y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.